Corillo, ¿qué es la que hay? No sé si me estoy escuchando bien, no tengo ni idea. Vamos a jugar un jueguito que en verdad no tenemos ni idea de qué es el juego. Se llama Oh Dear, creo que es como un escondite. En resumen, les puedo decir que es un escondite. Ya fuera de ahí, no sé. Pues Corillo, ok, les voy a explicar. Es que tienen que ver, tienen que ver. Somos venados, ¿no? Entonces, pues en el mapa hay más venados. Los venados que nosotros somos, pues obviamente somos jugadores. Los otros son AI, o sea, son maquinitas. Ahora, tenemos que disfrazarnos, tenemos que comer pasto actual como si fuéramos un venado común y corriente. Pero uno de nosotros, pues va a ser el cazador. ¿Me entendieron? ¿Lo expliqué bien? Yo creo que lo expliqué bastante bien. Ah, el cazador se vuelve loco. Si falla los tiros o le da a otros venados, pues se va volviendo más loco. Creo que lo explicamos más bien, creo que lo explicamos bien. ¡Suscríbete! ¡Jejeje! ¡Estoy aquí! ¡Se me fue la mano, cabrón! ¡Se me fue la mano, cabrón! ¡Tranbuco, este yhunter! ¿Tú me escuchas ingame? ¿Tú estás hablando ingame? Sí. Sí, yo estoy hablando ingame. No, no, no. Yo estoy hablando por el Discord. Vérate, vérate, vérate. Me muteo. ¿Tú me escuchas? Ahí, ahí. Coge, 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 coge. Coge, coge, cabrón. ¡Mamabicho, me escuchas! ¡Dira pego, cabrón! Habla con la T, con la T, con la T. ¡Mamabicho! ¡Mamabicho! Pero es que, es que, es que, Edwin, el cabrón que me... ¿Qué pasa? Tengo que comer, cabrón, tengo que comer. Tengo que comer. ¿Cuál es el dolor que tengo, hijo de puta? ¡Mamabicho! ¡Mamabicho! ¡No me atiras, cabrón! ¡Dale! ¡Mamabicho! ¡Me dio hambre, hijo de puta! ¡Me dio hambre! ¡Me dio hambre! ¡Mamabicho, cabrón, 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 cabrón! ¡La trampa de oso, cabrón! Cabrón, esto está demasiado errandón, demasiado... Está trampa de oso de nuevo, cabrón. Come, come. Es lo que te libera. ¡Sal! Cabrón, no me deja salir de aquí. Cabrón, venía por ahí. Te lo juro que venía por ahí. Te lo juro por lo que tú quieras que venía por ahí. Cabrón, venía por ahí bien, zafa. ¡Suéltame! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, déjame, cabrón! Me mató el hijuep... Diablo, pero eso de las trampas, que nos pongan esas mierdas. Me toca a mí, cabrones. Cabrón, yo soy tryhard. Cabrón, no finjan. ¡Dale, cabrón! Mira, rascado. ¿Quién carajo está comiendo al lado mío? Está bueno. ¡Dale, cabrón! ¡Corre! ¡Corre, cabrón! ¡Dale, mamabicho! Cabrón, qué carajo le... Toma, canto de cabrón. ¿Alguien carajo maté? No sé, a mí no fue, papi. Yo me escapé como un duro. Me mataste, cabrón. ¿Cómo tú sabías, jodio embustero? No sé, cabrón. En verdad, yo estoy tryhard. Si viniste al directivo de mí, cabrón, a decirme... ¿Tienes hambre, cabrón? Vete pa'l carajo. Literalmente eso fue lo que te dije. Mira este. ¡Hijueputa! ¿Tienes hambre? ¡Tienes hambre, cabrón! ¡Pues el bicho! ¡Ay, qué cabrón! ¡Pues el bicho! ¿Tienes hambre, cabrón? ¿Pero eso qué suena? Es la hambre, ¿no? Es la hambre, el hambre de un cabrón. ¡Cabrón, este cabrón! Este mundo corre. Papi, el bicho tenía una hambre cabrón, ¿oíste? ¡Ale, cabrón! ¡Cabrón, corre! ¡Corre, cabrón, corre! Papi, tu vete mal carajo. ¡No! ¡Me va a matar a mí por culpa tuya! ¿Qué? ¡Cabrón, qué? ¡Cabrón, vete pa'l carajo, trambuco! ¡Ay, lo escucho comer, lo escucho comer! ¡Cártame, hijo puto! El cabrón de Edwin le dijo a mamá, bicho. ¡Amarillo, amarillo, amarillo, los plátanos! ¡Demasiado de duro, demasiado de duro! ¡Come, cabrón! ¡Come! ¡Cártame, cabrón! ¡Cabrón, le dio un hambre, papi! ¡Campea, campea, campealo! ¡Este es mío, pendejo! ¡Cártame, cabrón! ¡Miraste la cabeza esa más rápida! ¡Au, quédate ya, cabrón, porque me lo vas a comer todo! ¡Vente conmigo, cabrón, si hay que compartir! ¡Gasta, terno, te viene! ¡Cártame, mamá, bicho! ¡Cártame, mamá, bicho! ¡Cártame, cabrón, cabrón! ¡Esto es el mío, pendejo! ¡Esto es media mamá, bicho! ¡Esto es el mío, pendejo! ¡Escanea, escanea, escanea, escanea! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Cabrón! 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 ¡Y éste tiene una hambre, cabrón! ¡A mira cómo se para solo! ¡Maldita se las mina! ¡Corre, corre! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, trambu. Mira esto, mira estos brinquitos, mira estos brinquitos. Picoté, picoté. Vengo a buscar los brincos, ven. ¡Ay, pero pico piso de la mina, cabrón! ¡Pero qué mierda! Mira esto, mira estos brinquitos, mira estos brinquitos. Se jodió, se jodió. ¡No, jodí! ¡Ay! ¡No, qué quiero jodir eso, cabrón! ¡No, me caí por el perranco! ¡Cabrón ganó Darel, vete pa'l carajo! ¡Esquívale! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Cabrón, por favor! ¡Cabrón! ¡Vamón! ¡Trabuco, papá! ¡No! ¡No! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Várate, Trambo, prende! ¡No los veo, cabrón! Bueno, vamos a ver. Yo me jodí ya aquí mucho. He dado vueltas con cojones. ¡Yalo! ¡Cabrón, no los veo! ¡Trambo, me mata un bicho! ¡Trambo, chup! ¡Trambo, pendejo! ¿Pendejo qué punta? ¿Eh? ¡Trambo pa'l carajo, huele bicho! ¡Ahora corre, cabrón! ¡Corre! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Vuelta acá! ¡Se levanta, llegue! ¡Se cayó por el coquete, cabrón! ¡Se tiró con él! ¡Jajajaja! ¡Hachó, me se va el carajo! ¡Cabrón, no vi a nadie, cabrón! Se me fue la mano un poquito. Se me fue la mano. ¡Se me fue la mano, cabrón! ¡Se me fue la mano, cabrón! ¡Suscríbete al canal!